Hola, bienvenidos a 21 Trading Coach, este es el informe de dos de los pares principales de divisas, en este caso veremos euro dólar y libra dólar. Les habla Elizabeth Naranjo al equipo 21 Trading Coach. El euro vamos a mirarlo por el marco mensual, recuerden que esto se hace a través de análisis técnico, un activo que en la sesión, bueno, terminó con 11 meses a la baja, lo que fue el mes de marzo, y aquí tenemos una zona de soporte bastante importante. Todas estas zonas, vamos a mirarlas por acá, que son estos mínimos precisamente de abril del 2003. Todos estos niveles son sumamente importante, actuarán como zonas de soporte 1.07.65, que deben hacer estos mínimos precisamente que vemos en la parte izquierda. Ese nivel es supermente crucial para buscar cortos hasta los mínimos que precisamente visitó lo que fue el mes pasado, buscar las zonas de los casi 1.05 o 1.04.80 puntos. En el marco de semana le observamos que el euro dólar todavía tiene pues un movimiento bajista, podría ser que si elimina ese nivel, pues buscaremos cortos entonces hasta las zonas de los 1.05. De lo contrario, de no eliminar ese nivel, pues para largos el precio hay que quedar por encima de los 1.05.50. Por el marco semoral de eliminar ese nivel, vemos que podría desarrollarse lo que se llama en análisis técnico una figura o patrón de continuación bajista, y iríamos a favor de la tendencia. Así que este nivel para nosotros es clave. Observamos en el marco diario, en varias sesiones, ha testeado esta zona de resistencia a todos los niveles de los casi que 1.10.58 puntos, que será clave para nosotros buscar largos. Inicialmente el precio podría buscar las zonas de los 1.28.14 y luego casi que la resistencia mayor del semanal, las zonas de los 1.0.15 puntos. Así que por el momento el euro puede caer hasta las zonas de los 1.0.75 puntos. Marcos menores, como 4 horas. Vemos que el precio, la media mueble de 200 periodos, está bastante pegada al precio, es precisamente porque en estos días ha rondado, ha rondado dentro de este soporte, esta resistencia que mencionábamos. Así que el espacio que le queda entre 10, es buscar esa zona precisamente de soporte importante. Vamos a ponerlo por acá, más o menos sería, el espacio que le queda sería este nivel, 1.0.75 aproximadamente. Vamos a ponerlo por aquí, más o menos este sería el espacio. Patrón de continuación bajista lo que vemos en marco de una hora. Ahora, aquí incluso se podría aprovechar un siguiente LH, incluso este patrón bajista en una hora, o ya la otra forma de operar este euro, pues será esperando la ruptura de este nivel para buscar cortos hasta el 1.05 o casi 1.04 con 80 puntos largos. Como mencionábamos, solamente se eliminan las zonas de los 1.10 con 58, casi que las zonas de los 1 con 11 puntos. Vámonos con la libra. Bueno, la libra también por el marco semanal, un poquito más lateral que lo que estábamos viendo con el euro. El euro ha hecho una corrección, de hecho lo ha hecho en precio. La libra dólar está haciendo más de una corrección en tiempo. Visitando la resistencia 1.49 de 70, visitando, pues hacemos dentro de la resistencia y el soporte de los 1.48 con 28 puntos. Es un activo que tiene espacio para buscar la parte inferior, todas estas zonas de los 1 con 47 puntos aproximadamente. Y seguir la tendencia, todavía el movimiento es completamente bajista. En el marco hierro es donde presionamos la zona de congestión, visitando esta resistencia que para nosotros será clave para buscar largos casi que hasta las zonas de los 1 con 52. Y para cortos puede llevarse casi que todas estas minas mínimas o movimientos mínimos que vemos en la parte izquierda. Marco de 4 horas, pues vemos, apreciamos una consolidación mucho más imponente que lo que veíamos con el euro dólar. El euro dólar de hecho tiene un espacio mucho más limpio, bien sea para buscar largos e incluso contra tendencias. La Libre encontrará soporte 1.48 con 29, que de hecho es un soporte mayor. Y el espacio que le quedará será en las zonas de los 1 con 47 puntos. Así que con el par Libre dólar esperando que tenga una mejor configuración. Bien, esto fue todo por hoy. Se despide de ustedes el Isabel Naranjo del equipo 21.35. Y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Pendientes de lo que puede pasar con el euro dólar. ¡Gracias!